Bienvenidos a Revista Digital, un espacio para saber lo que pasa en el mundo de Internet. Mi nombre es El María Angulo y hoy los acompaño en reemplazo de mi compañera Andrea Maya. En esta ocasión vamos a Cataluña, donde miles de personas participaron en las llamadas Marchas por la Libertad y en la huelga general de este 18 de octubre. Pero estas movilizaciones que revitalizan los movimientos de protesta social catalana y que dividen a la sociedad han sido convocadas esta vez a través de las plataformas tecnológicas. La novedad de las convocatorias tiene nombre propio, Tsunami Democrático. Una aplicación que como su descripción lo indica fue creada para coordinar acciones pacíficas de desobediencia civil y contra la que la justicia española abrió una investigación por presunto terrorismo. Tras salir a la luz el 2 de septiembre con la apertura de su chat grupal en Telegram, servicio de mensajería instantánea en el que cuentan con cerca de 280 mil miembros. Tsunami Democrático cobra cada vez más fuerza. La potencia de su poder de convocatoria quedó demostrada el 14 de octubre, con la masiva respuesta que recibió el llamado a la movilización que logró paralizar el aeropuerto de Barcelona con la congregación de más de 10 mil personas. Acción que obligó a las autoridades a cancelar 110 vuelos en una protesta que ha sido comparada con las coordinadas en Hong Kong con una herramienta similar. Esta innovadora apuesta cuyo nombre es atribuido a una expresión utilizada por el líder independentista Jordi Kushark ocupa los titulares de los principales medios internacionales. Aquí vemos como la BBC enfatiza en la lucha no violenta que es liderada por el movimiento. La aplicación fue diseñada para ser utilizada en móviles y tabletas, pero no está disponible en tiendas de descarga ni de Android ni de Apple. Para obtenerla es necesario contar con una invitación, visitar la web de la organización y descargar alguna de las dos versiones que ofrece. Una vez dentro se podrá acceder a detalles de protestas cercanas en tiempo real, un calendario de futuras movilizaciones y los puntos de ubicación policial. Pero en su interfaz no todos los usuarios tienen acceso a los mismos contenidos, debido a que no todos pertenecen al mismo nivel. Existe un grupo dirigente que se encarga de emitir los comunicados, las informaciones y decidir cuáles serán las acciones a emprender y luego repartir los códigos QR de las convocatorias. Esta modalidad de distribución informativa es llamada por la organización independentista como un sistema de gotas, partiendo de la premisa de que un tsunami se compone de muchos de ellas. Aunque se desconoce quiénes están detrás de esta iniciativa, el entrenador catalán de fútbol Pep Guardiola fue quien la presentó a través de un video que ha sido replicado por decenas de medios de comunicación, en el que instó a la comunidad internacional a propiciar soluciones políticas pacíficas. Ni el gobierno de Pedro Sánchez ni ningún gobierno español han tenido la valentía de afrontar este conflicto a través del diálogo y el respeto, sino que han optado por la represión como única respuesta. Esta lucha no violenta no se detendrá hasta que se termine la represión y se respete el derecho a la autodeterminación como se ha hecho en Quebec o Escocia. Gota a gota este tsunami ha logrado sumar más de 15.000 activaciones exitosas de códigos QR, a través de los cuales quienes desean unirse a las movilizaciones se encuentran con términos y condiciones que indican que los usuarios deben comprometerse a que en caso de disturbios sus acciones deben ser completamente pacíficas. Pero en medio de la marea de publicaciones se han colado algunas aparentemente falsas. Una de ellas involucra justamente a Tsunami Democratic, que publicó un tuit afirmando que se había registrado un colapso en Madrid que los medios de comunicación españoles habrían intentado ocultar. La agencia internacional de noticias AFP publicó en Factual su sección dedicada a la información verificada que el supuesto colapso de cerca de 1.200 vehículos en las vías de acceso al aeropuerto de Barajas, en la capital española, sería simplemente una congestión habitual registrada en cualquier día de lluvia y no a consecuencia de las manifestaciones. El equipo de verificación de AFP revisó y detectó que en varias de las imágenes los atascos se presentaron en el sentido contrario a la entrada del aeropuerto. La ola de manifestaciones no solo afectó la política, sino también el deporte, pues ante la tensión que vive Cataluña, el Comité de Competición de Fútbol Español decidió aplazar el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, previsto para el 26 de octubre. Ante la decisión, el diario deportivo argentino Olé publicó este trino en el que con un poco de humor dejó en el aire la pregunta de por qué no jugarlo en Buenos Aires como un evidente guiño. Luego de que la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors terminara jugándose en Madrid también por motivos de seguridad. Y terminamos esta revista digital con algunas de las imágenes más potentes que deja la reactivación de las movilizaciones catalanas, pero de la mano de las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. Los invito a continuar con nuestra programación en France 24 y France24.com. Gracias.